Johansen, 260 metros aproximadamente. Es demasiado. Comandante. Martínez, cierra la puerta. Ábrela de tres. Y déjala así. Ábrela de dos. ¿Johansen? ¿Tiempo de explosión después de iniciar? 15 segundos. Nos encanta la adrenalina. Comandante. La distancia es demasiada, voy a salir. No, yo lo haré. No está a discusión, no arriesgaré a otro tripulante. Beck ya regresó. Johansen, inicia la bomba. 10 segundos. Abrúchense. 5, 4, 3, viene la desaceleración. 2, 1, activando el panel 41. El puente resistió. ¿Algún daño? Después te preocupas por eso. ¿Cuál es la velocidad relativa? 12 metros por segundo. Enterada. Engánchame. Listo.